Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Inicio del espacio publicitario Confía el cuidado de tus manos y pies solo a Hands Care Center, tratamientos completos y adecuados para lucir manos y pies saludables y hermosos. Nuestras técnicos te brindarán una experiencia relajante y profesional. Disfruta de una excelente manicure, pedicure, sistemas de resina, postizos o el maravilloso esmaltado de tres semanas. De Hands Care Center, sales feliz y relajada. Hands Care Center, visítanos en el Centro Comercial Ciudad del Viento o en Las Virtudes Ciudad Comercial. Fin del espacio publicitario Seguimos con Tiendando Somos tu canal Somos balconía Tendando El Hola amigos, bienvenidos a Atiendando, les saluda Andreina Olivares, hoy nos vinimos al Grupo Besada en su sucursal de la puerta, Hiper Besada, la puerta donde se realizó el encendido de la Navidad, estuvo Santa, estuvo Minnie, Mickey, sorpresas, promociones, degustación para todos sus clientes que se han acercado a celebrar con el Grupo Besada la Navidad, así que disfruten de este programa, vamos a poder ver allí entrevistas con representantes del Grupo Besada, también hablamos con Santa, así que pendientes que este Atiendando está súper chévere. Ha sido muy, muy buena la receptividad en cuanto a los niños, hubo una convocatoria a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde estaban los niños y bueno, creamos esto pensando especialmente en eso, en la alegría de los niños, de verdad que esto es motivado hacia los niños, hacia la juventud, darle felicidad y alegría después de toda esta pandemia que nos ha quitado familia, nos ha distanciado familia, hemos estado algunos tristes, pero bueno, aquí estamos dándoles esa alegría a los niños, bueno, mayor sorpresa cuando llegó Mickey y Minnie, que los niños se desbordaron como aquella ilusión, aquel sueño, eso para mí ahorita ha sido de sacar lágrimas, pero bueno, aquí estamos, el Grupo Besada tiene preparado unos cotillones ahora para los niños, ahorita a las 7 vamos a tener el encendido de la Navidad, dándole inicio a la Navidad, hoy contamos con ofertas, muchos descuentos también tenemos aquí, tenemos un DJ, tenemos el Chino Zavala, agradeciendo a las 27 empresas que nos prestaron las colaboraciones del día de hoy, en cuanto a degustaciones, tanto regional como nacional, hasta una internacional que vino la gente de Alpina, bueno, agradecido, de verdad que agradecido siempre al Grupo Besada, el de Todos Tus Días está aquí presente, vamos a continuar con esta actividad la semana próxima en el Hiper Besada de la Li Primera y la semana siguiente en Distribuidora Besada, y el día 15 vamos a tener la visita de la Virgen de Guadalupe de Carrizal por todo el Grupo Besada. Este año nos quedamos cortos porque se iba a rifar un carro, pero el carro no llegó, entonces, bueno, el próximo año ya se va a comenzar como desde febrero, marzo, a hacer lo que ya la promoción y eso, porque ya hemos rifado unas motos, entonces ya motos como que no, entonces no dio los tiempos para eso, vienen varias cosas, viene la apertura de otro local también aquí en la ciudad, y bueno, el Grupo... Para el 2022, correctamente, y bueno, siempre innovando y siempre el bodegón de Nacho Impor, con los mejores precios en la ciudad, siempre marcando la pauta y eso, y bueno, con el apoyo de todos los medios, ustedes que siempre están presentes, bueno, dándoles muchísimas gracias, deseando una feliz Navidad, y bueno, ya enrumbados hacia el 31. Bueno, traemos la línea de la línea Brisas del Campo, este es una línea directamente traída de Coloncito del Estado Táchira, viene desde amarillo, queso fundido, queso mozzarella, queso paisa, una variedad en cremas, suero, ricota, queso cheddar, arequipe, están disponibles en el Grupo Besada y en todo punto fijo. Inicio del espacio publicitario. Frutas y hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar, al final de la Avenida Bellavista, frente a la placita, y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia. Nuestra familia te espera con la mejor atención, calidad, variedad y los mejores precios, y cuentas con punto de pago, con servicio rápido y eficiente. Frutas y hortalizas Santo Niño, con amplio estacionamiento en sus dos direcciones, final de la Avenida Bellavista, frente a la placita, y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Frutas y hortalizas Santo Niño. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Tiendando. El día de hoy hemos traído mortadela extra, pechuga de pavo estándar y pierna superior. La mortadela extra es una combinación de mortadela con tocino, la pechuga de pavo, por supuesto, es una pechuga de pavo libre de grasa, y la pierna superior es un jamón de cerdo, 98% libre de grasa también. El Besada es cliente nuestro de planta directo, y el mejor precio de punto fijo seguramente lo conseguimos acá. Nosotros somos distribuidores exclusivos de la puida a nivel de Falcón. Obviamente la calidad de la puida es muy buena, y la aceptación ha sido bastante buena de parte de todos los clientes que han venido. Todo lo que es galleta Marilú, la galleta María, la original, la galleta de soda. Hola, Andreina, muy contento, alegre, porque mira, con ganas de llegar a Besada nuevamente. Mira, desde el año pasado, mira, que me recibieron tan maravillosamente aquí, bueno, este año igual, y bueno, preparándonos, preparando porque esta va a ser una Navidad mucho más hermosa que las demás. ¿Qué es lo que te han pedido los niños? ¿Qué quieren los niños que le traiga Santa esta Navidad? Mira, carritos, tablet, bicicleta, mira, pelotas, muñecas, casitas de muñecas, muchos, muchos juguéticos. Y te han traído la carta y ahí te cuentan si se han portado bien, si se han portado mal. ¿Te dicen la verdad? Sí, sí, tú sabes que yo lo sé todo, ya yo sé quiénes se han portado bien, y todavía yo hago el chequeo, a ver, si es verdad o no es verdad. Pero sí, sí, todos se han portado muy bien. La felicito al Grupo Besada porque me gustó, me encantó, y vino a los personajes de Mickey Mouse, que gracias a ellos, por el Grupo Besada, mis hermanos se están divirtiendo. Muchas gracias. ¿Y qué le pediste a Santa? Aprovechaste y le pediste a Santa tu regalo de Navidad. Sí, una bicicleta. ¿Y cómo te has portado este año? ¿Tú crees que a Santa sí te traiga esa bicicleta? Sí. Bueno, saluda a toda la gente que te está viendo por Falconía e invítalos, bueno, a visitar el Grupo Besada. Vengan a visitar el Grupo Besada, el de todos tus días. Y genial estuvo la actividad del Grupo Besada que hizo el encendido de la Navidad. Van a venir otras actividades también relacionadas con la época más bonita del año, con la Navidad, en otras direcciones del Grupo Besada. Van a estar en el Ali Primera, también en Distribuidora Besada. Y como ya ustedes escucharon de la voz de Alexander Castaño, vienen muchísimas sorpresas para el 2022 con el Grupo Besada, el de todos tus días. Con esto yo me despido. Hasta una próxima edición de Tiendando. Los espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!